¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal otra vez más. En este video estoy muy emocionada porque... Vean eso. Y eso es muy especial porque esto me lo mandó una seguidora que, cool, ella me contactó por Instagram y ella tiene un canal de YouTube que se llama Coco y Piña19, si no estoy mal, y en Instagram se llama Voy a poner las fóticas por acá por si quieren ir a seguirla. Muchísimas gracias por este paquete, esto es muy especial para mí porque es la primera vez que manda un paquete a alguien que me sigue en las redes y pues espero algún día conocerte en persona y mil gracias. Así que vamos a abrir lo que me mandó la caja gigante, literal. Ya me contactó por Instagram diciéndome te quiero mandar una ropita porque es que me estoy mudando para tus Reborns. Eh, ropita, pero vean, vean esta caja, es que yo creo que no cae ni en la cámara, pero es gigantesca la cámara, la cámara, la caja. Eh, ya quiero ver las precisidades de ropa que me mandó. Y atrás tengo a tres bebés Reborns para probarle esta ropa y quise hacerlo de frente así, para que ustedes vean mi reacción. Ok, vamos a abrir esto. ¡Qué emoción! ¡Ay! Lo esperaba con tantas ansias y no lo puedo oír. Uy, espero que no haya rompido nada porque le metí el cuchillo hasta adentro, literal. ¡Guau! ¡Vean todo esto! ¡Qué cool! Ok. ¡Guau! Es un montón de ropa, literal. ¡Ay, no! ¡Miren esto! ¡Qué bonito! Esto le queda a Hazel, a Inara, le queda a la Kisha, la que está atrás. ¡Ay! La ropa huele riquísimo, oigan. Ok, acá estamos ya en el suelo. Y vamos a ver qué es lo que hay por acá. Ok, este vestidito, este le queda como a Briseida. Vean, porque es la bebé más grande que tengo. Está muy bonito, ya se lo vamos a medir. Luego tenemos este otro que a este le queda perfecto a ella. Vean nomás. ¡Qué chulada! ¡Ay, se lo voy a medir! Vean nomás. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, muchas gracias por la ropa! A ver, ¿qué más tenemos aquí? ¡Ay, esta hermosa pijamita! ¡Miren nomás! ¡Qué linda! Esta le queda a ella también. A esta le queda un poquito grande porque es súper pequeña. Pero vamos a medírsela. A ver si sí le queda. Trae sus bolsitas acá y todo. ¡Ay, qué hermoso! Oigan, se lo trae todo atravesado, pero... Ignoremos eso. Eso no pasó. Vean qué linda se ve. ¡Wow! Me encanta. Adoro, adoro esta. Adoro. ¡Me encanta cómo se ve! Y lo que no le quede a ella se lo voy a estar midiendo a Briseida. Por ejemplo, lo que sea más grandecito, pero ya como al final del video, ¿ok? ¡Ay! Hay una diadema por acá. Esta le queda a Briseida. Definitivamente, definitivamente a ella no le queda. Así que vamos a poner esto por un lado. Vamos a ver. Vean este pantaloncito. ¡Ay! ¡Qué lindo! Tiene como revuelitos aquí. Y dice, pretty as a rose. ¡Qué lindo! Sí, este creo que sí le queda a ella. A lo mejor le queda un poquitico flojo, pero... Creo que sí se podría como trabajar. Vamos a ver si le encontramos una camisita. A ver si me mandó como una camisita. ¡Oh! Acá hay un body, vean. ¡Ay! Oigan, yo no sé si este es como... Ah, no, no, no. Pensé que este era como el outfit. Porque este tiene gris y como que va, vean. Va un poco. Un poco. No mucho. Pero se lo voy a medir con esto. A ver cómo le queda. O será este el outfit. Es que no sé. Porque este dice Disney. ¡Oh, no! ¡Espérense! Acá está el outfit. ¡No, no, no! ¡Vean! ¡Qué cosita! Este es de la Disney. Y aquí está el outfit. Y acá está. ¡Veanla ahí! No le queda tan flojo. Pensé que le iba a quedar más. Pero así como a Jason Celeste, a Amber o tal vez a Hazel Agnara le queden como perfecto la talla. O sea, le queda muy bonito. El outfit está precioso. ¡Ay! Yo quiero ver qué más hay por acá. A ver. Vamos a meter la mano hasta el fondo. A ver. ¡Uy! Rosado, rosado. ¡Ay! O sombrerito. O gorrito. No sé. ¡Qué bonito! Este es para Briseida. Ya se lo vi hasta con unos lentecitos que le tengo en la playa o algo así. ¿Esto es un outfit? Porque viene el calzón y todo. O es un calzón con... No lo sé. La verdad no lo sé. Pero me estoy enamorando. ¡Ay! Así que esto se lo voy a medir a Briseida. Ya como al final del video. ¡Ay! ¡Miren! Este calzoncito. ¡Qué lindo! Este está bastante grande. No sé si le vaya a quedar como a Briseida. Se lo vamos a probar porque sí está un poco grande. A Noah le quedaría, pero el es hombre. Así que no. A ver. Este sí le queda a... ¿Cómo se llama ella? A Kisha. Se me olvida el nombre. Es que la emoción. Vean. Vean, vean, vean. ¡Qué mochita! ¡Qué mocha! Vamos a medírselo. Vean. Vean. Le queda perfecto a la talla. ¡Qué cosita! ¡Ay no! Se ve tan linda. Yo no puedo. Cuando se trata de ropa de bebé y probándosela a mis muñecas. Es como que... ¡Uf! Yo me enamoro ahí. Yo ahí me enamoro. Vean. ¡Oh! Espérense, espérense. Vean. Está como la diadema. Está todo. Me pregunto si trae como la camisa también. No lo sé. Vamos a ver como que está apareciendo todo. Vean. Tiene la diadema y el pantaloncito. Este le queda como a Briseida. Una porque estira un montón. Y dos porque sí está algo grandecito. A ella no le queda eso. No me ve muy pequeña. Así que esto se lo vamos a medir a Briseida. Vamos a ver qué es esto. ¡Ay! Esta camisa está grandísima. Vean. Es gigantesca. Esta no le queda ni a Briseida. Creo que esto no le queda ni a mis bebés. Pero es que sí vi que ella tiene como muñecas toddlers de las que yo quiero. ¡Ay! Algún día. Así que la voy a guardar para cuando me compre una uñica de esas grandes. Sin duda alguna. Vamos a ver. Esto se ve. ¡Ay! Esto se ve lindo. ¿De qué es? ¡Ay! ¡Vean! Tiene una jirafa ahí. Esta probablemente le quede a Briseida. No lo sé. Estoy como dudando. La vamos a dejar. A ver si sí le queda para medírsela. No se le he medido. Ella es una bebé algo grande. Así que probablemente le quede. ¡Uh! ¡Uh! Vean! ¡Vean! ¡Vean! Lo que está aquí. Lo que está aquí. ¡Tiene la camisita! ¡Ay! Me mandó el traje completo. ¡Qué cool! ¡Vean! Vean, vean. Acá está todo. ¡Uy! Briseida se va a ver preciosa con esto. ¡Uf! Ya la quiero ver. Ya la quiero ver. Me pregunto qué es esto. ¿Qué es esto? A ver. Esto sí. ¿Qué es esto? ¿Es un vestido? ¡Oh! ¡Esto es un vestido! Oigan. Pero esto me queda a mí. Esto sí me queda a mí, creo yo. Porque es tira. Bueno. Esto me lo voy a medir yo. Pero bueno. Vamos a ver qué más hay por acá. Otro vestido. Ah, no. No es un vestido. Pensé que era un vestido. ¿Qué talla es? Es talla 12 meses. ¡Uh! Este probablemente le quede a Briseida también. Hay una posibilidad de que sí. Hay que medírselo. Es como un jumper. La verdad. Estoy como... No sé. Pero es como tipo jumper. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¡Uy! Esto creo que es para varón. Si no es tan malo. O sea, se ve unisex. Pero este lo voy a agarrar como para un varoncito. Este le queda como a Abdel. Abdel. A Noah no le queda. A Noah no. Así que este lo voy a agarrar para Abdel. Vean qué bonito. Está precioso. La ropa blanca es muy hermosa. Aunque se ensucia rápido. Pero este sí lo voy a agarrar para Abdel. ¡Uy! Es una camisita. Tiene un cisne. Esta sí puede hacer que le quede a Briseida. Porque se ve un poquito más pequeña. Ay, miren. Esto parece como... Oigan, ¿será el outfit este? Oigan, sí. Es el outfit. Es el traje. Vean. Porque tiene cisnes. Y esto va... ¡Uy! ¡Qué cool! Me encanta. Amo, amo. ¿Qué es esto? Otra camisita. ¡Qué linda! Tiene como unas florecitas en 3D. Le voy a decir. Está muy bonita. Y esta es 3 o 6 meses. Esta sí le queda a Briseida. Definitivamente sí. Me va a quedar preciosa. Así camisitas. Así casi no tengo para mis muñecas. Es más como bodys. Así que esto me cae súper bien. Ay, pensé que era un calzón. Se miraba como un calzoncito. Y tenemos este otro. Que este sí no le va a quedar. Es de 12 a 18 meses. Está grandísimo. Pero podríamos como trabajar en esto. Porque una vez yo hice un pantaloncito para mis muñecas. Y se lo hice grandísimo. Mi mamá como que lo cortó. Mi mamá sacó guantecitos de ahí. Sacó hasta un gorro. Si no estoy mal. Porque ella puede como costurar o algo así. Y entonces vamos a ver qué puede hacer con esto. Me gustaría como sacarlo. Un gorrito. Unos guantecitos. O lo voy a guardar para cuando compré una muñeca de las grandes. Porque definitivamente sí la quiero comprar. Así que esperen eso. Uy, esta otra pijama. Ay, miren qué linda. Los zapatitos. Ay, qué emoción, chicos. Vean esta. Y disculpen mi piel. Lo que pasa es que me estaba durmiendo. Y me tocó cambiarme de posición. Pero bueno. Vean esta. Y abotonar no es lo mío. No es lo mío. ¿Ok? Así que no vamos a hablar de eso. Pero vean. Le queda perfecto a la talla. Está hermosa. La tela es como tipo toalla. Está preciosa. Me encanta como le queda ser tan adorable. Y es una bebé muy hermosa. Es una bebé muy adorable. Oigan, esperen. ¿Qué es esto? ¿Es otro? ¿De verdad? Ay, no. Esperen. ¡Sí! ¡Es otro! ¡Qué cool! ¡Cool! Me encanta porque puedo vestir a mis bebés como de gemelas. ¡Wow! Nunca he tenido como una pieza repetida o algo así. Así que esto me fascina. ¿Qué es esto? ¡Otro body! ¡Ay! Vean. Este bien está con el sello. Es newborn. Este le queda perfecto a ella. Y estos colores están muy en moda. Así que me encanta. Es más, yo estoy empezando a comprar con mucha ropa de este color para mí. Así que... Veanla. Y sí, le quité la diadema porque cada vez que me di algo de una vez se le caía. Así que esa se la poniendo y todo eso me dio pereza. Pero vean, le quedó muy lindo. Con un pantaloncito blanco. No, no sé con qué clase de pantalon le podría poner esto. Pero solo así me encanta. La verdad, sí. ¡Ay, miren! Yo creo que tengo diademas de este color. La verdad, no me acuerdo. Pero me encanta. ¡Ay, Dios! A ver, estoy viendo este babero por acá. Quiero ver. ¡Ay, miren! Oigan, yo vi algo que se parecía a esto. No sé si es como traje. Pero me acuerdo que vi algo como tipo flor. No sé si... No, sí. Es que yo lo vi. Yo lo vi. Y vean. Oigan, eso va. No, mentira, no va. Está muy bonito el babero. Vamos a ver qué es esto. ¡Oh! ¡Ah! Es un babero. Pensé que era un trapito con lo que le limpian la boca a las bebés. Porque, o sea, cuando lo agarré y estaba como así. Dije, oh, no. Pero ya veo que es un babero. Oh, wow. De este estilo no tengo así. Está cool. A ver. A ver, a ver. Oh, esto está muy bonito. Se ve como elegante. Me gusta, me gusta. Y vamos a ver qué más hay por acá. ¡Uy! Miren esto. ¡Uy! ¡Qué lindo está esto! ¡Ay! Miren. Me gusta. ¿Será que sí le queda? Creo que sí le queda allá porque no estira casi. Está como... Ok. Acá está. Sí le queda grande, vean. Le queda grande. Pero sí le queda abrisada. O a Jason Celeste. O a las otras bebés. Algunos otros bebés porque ellas son definitivamente son más grandes. Así que este es para las otras bebés. A ver, no sé. Siempre me gusta hacer como esto. ¡Ay! Todavía lo doblo. Así, no sé. Me gusta como hacer esto. Siento una satisfacción hacer esto con la ropa. O sea, cuando no sé qué es la... Qué ropa... Qué clase de ropa me mandaron, pues. ¡Ay, vean! ¡Ay! Es de niño. Para Noah. No, para... Es Abdel. Sí, a Noah no le queda esto porque es de seis a nueve meses. Es como para Abdel. A Abdel sí le queda. Es de dinosaurios. ¡Ay, vean! ¡Qué lindo! Veo algo de... ¡Ay! Pensé que era un unicornio. Es una ballenita unicornio. Me encantan estos. Yo tengo como... Yo tengo como unos cuatro de estos y los adoro. Quedan muy hermosos y me encanta usarlos como para el verano, para mis muñecas. Amo. Y vean, esta ballenita está muy adorable. Díganme si no. ¡Ay, vean! Le quedó algo grande. Bueno, muy grande. Es que está grandísimo. Corre grande. Tres meses la talla, pero está bien grande. Ese sí le quedan las demás muñecas. A Ariseida le va a quedar perfecto. Yo sé que sí. Así que sí, porque este está muy hermoso. A ver, esto se ve interesante. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Oigan, ¿cómo va esto? ¡Oh, esto va así! Pensé que iba así. ¡Ay, no! Miren qué chulada. Solo... ¡Ay, qué belleza! Vean. Esperen. Vamos a ver si encuentro como un tipo body para ponérselo. ¡Ay, no! Esperen. Déjenme ver esto. ¡Ay, miren qué lindo! ¡Oh, esto está precioso! No sé si es una camisa, pero... Si es una camisa, se lo pondría de vestido a Ariseida. ¡Vean! ¡Qué pesoso! ¡Ay, qué linduras de ropa me mandó esta chica! ¡No, espérense! Ella anda un body blanco por debajo. Pero es que blanco con blanco como que no. Pero no importa. Vamos a ver cómo nos va. ¡Vean! ¡Vean la cosita! Obviamente siento que... O sea, siento que blanco con blanco no va mucho. Pero le quedó perfecto a ella y le queda muy lindo. ¡Vean la de atrás! ¡Vean la de atrás! ¡Súper hermoso! Pero bueno, este ya no se lo medí. De todos modos no le queda. Así que este va para Briseida. ¡Ay, miren! Dice, small and beautiful. ¡Qué belleza! Este de 12 meses no se ve tan grande. Así que este estoy como casi 100% seguro que sí le va a quedar a Briseida muy bien. Porque no se ve que corre tan grande. Así que... Briseida, mira qué chulada. Te va a tocar. Me encanta este. Está muy lindo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esto es lo más adorable que he visto hasta ahora. ¡Vean qué chulo! ¡Ay, qué adorable! ¡Ay, yo no sé ustedes! Pero esto con una diademita bien hermosa. Esto le va a quedar más que hermoso a mis bebés. O sea, vean qué chulada cómo le queda a ella. A mí no me gusta. A mí me encanta. ¡Ay, por Dios! A ver, ¿y esto qué es? A ver... Es una camisita. Es de talla 3 a 6 meses. Esta sí le va a quedar a Briseida. Así que esta es para Briseida. Tiene una hermosa conejita ahí. Me gusta. A ver... ¡Uy! Vean esto. Se ve tan adorable. Los conejitos. A ver, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Es un vestidito. Pero este sí no le va a quedar a... A ni uno de mis bebés. ¡No! Estaba tan lindo. Estaba tan adorable. ¡Oh! Pero bueno. Como dije, no importa. Porque sí pienso comprar una bebé de las grandes. Así que todo esto lo voy a ir aguardando. A ver, tenemos esta. Tiene... Viene con sercha y todo, ¿eh? Esta le queda a Briseida. Esta ya no le queda. Está demasiado grande. Así que este es para... Briseida. Vamos a ver. Ah, es un body. Pensé que era una camisa. Muy lindo. Adorable. ¡Wow! Esto sí está grande. Es como un tipo calzoncito. ¿No? Se lo pondría como short. Si es que le queda a Briseida, sí se lo pondría como short. Si no, pues, a guardarlo también para cuando compre la muñeca grande. A ver. A ver qué... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? Ay, la cámara no me está enfocando. Por el amor de Dios, enfoca. Vean. Este es de ocho libros. Creo que este le quedaría a Briseida. Porque ella... Déjenme ver. Puede ser que le quede. Sí, yo creo que sí. Es que como esto se ve bastante grande por esto. Pero creo que sí le va a quedar. Me encanta. Una pijamita. O sea, no sé si es como pijamita. No sé. Pero con un tutú. Excelente. Vamos a medírselo. No sé si le va a quedar. Pero vamos a intentarlo. Le quedó, oigan. Le quedó literalmente a la medida. Le quedó perfecto. Mejor dicho, a las demás bebés como Briseida. No creo que le quede. Me encanta. O sea, me gusta como pausarlo para un cumpleaños. Siento que sería como el atudo perfecto para un cumpleaños. Bueno, a ver qué más tenemos acá. Ay, tenemos... Ay, tenemos otro así. Me encantan los que son así. Ay, la cámara no enfoca. ¿Por qué? Me encanta. Este está ya tres meses. Este sí le va a quedar a ella. Aparte no se ve tan grande. Me encantan estos cuando son así. Amo. Es que para el verano a mí me encanta. Siento una vibra veraniega con esto. Vamos a medírselo. Vean. Vean. Cosita. Vean qué cosita tan hermosa. Le queda precioso. Me gusta. A ver, vamos a hacer esto así otra vez. Es que amo hacerlo así. Uh, a ver. Otro como... Ay, esto es como una camisa o un vestido. No, es un vestido que no le va a quedar a Briseida. Porque Briseida es la bebé más grande. Así que por eso es como que la estoy mencionando mucho. Pero no le va a quedar. Porque es muy grande. Y aparte estira un montón. Así que lo pondremos en lista de espera. Ay, no se enfoca. Para la otra bebé que tendré... No sé cuándo, pero muy pronto. A ver. Uh, esto se parece un montón. A un cosito que tengo. Que tengo de Abdel. Esto es para Abdel. Le queda a él. Perfecto. Está perfecto para él. Solo que el que yo tengo es como corinto con negro o con gris. No me acuerdo. Pero creo que es con gris. Me encanta. Así que esto es para Abdel. Y Abdel no lo tengo acá en estos momentos. O sea, sí lo tengo en la casa. Pero no sé dónde anda. Por ahí debe de andar rodando. Ok. ¿Qué es esto? ¡Wow! Esto sí es grande. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren qué gigantesco esto! ¡Wow! Bueno. También se va a lista de espera, lamentablemente. ¡Ay, no! ¡Qué triste! Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. A ver. ¡Ay! ¡Vean! Este es 12 meses. Este sí le va a quedar a Briseida porque se ve chiquito. Así que vean. Este sí le queda ahí. Así que este para Briseida. Briseida ya tiene bastante ropita. Y otro más para Briseida seguramente. Este es de 12 meses. Y se ve... O sea, yo lo que voy a ir a este como por una pijama. No sé si es como pijama, pero para pijama me da como la vibra. Así que este es para Briseida. Siento que este sí le va a quedar súper bien, súper cómodo también. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uh! Esto se ve lindo. ¡Uh! A ver. ¡Ay! Es grande. ¡No! ¡Yo quiero llorar! ¡Vean! Estaba tan lindo. Pero es grande. Es demasiado grande. Los 12 meses no le va a quedar. Así que esto va para la lista de espera. A ver. Y esto es... ¡Uh! Este se parece a uno... ¿A cuál se parece? A este. Se parece a este. Está muy bonito. Me gusta. Me da una vibra como de... De los 80. No sé por qué. Eh... Me encanta. Está lindo. Este no le va a quedar a ella porque ya probamos con el otro y no le quedó. Y aparte creo que este se ve más grande. Así que este también va para Briseida. A ver esto. Me gusta cuando se ven coloridas las cosas. ¡Ay! Este está precioso. ¡Ay! ¡Precioso! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Mi perro viene! Porque yo estoy hablando como chiquito y está ahí como que... ¡Tayle! Entonces estás como que... ¿Será que sí soy yo o qué? Pero bueno. Es que yo le hablo así. Pero bueno. Este está precioso. Este creo que tal vez le quede a Briseida. Briseida. No sé. A lo mejor oigan. Es árabe. Vean. ¡Woo! ¡Woo! A ver. Este es gigante. ¡Wow! 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 Este sí es grande. ¡Wow! Este definitivamente no le queda a nadie. No sé si le vaya a quedar a la bebé que voy a pedir. No sé cuándo. Repito. Pero vamos a ponerlo por acá. A lo mejor le quede. El vestido está muy bonito pero gigantesco. ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es? ¡Ay! ¡No! ¡Vean qué! ¡No! ¡Qué adorable! ¡Qué cosa tan adorable! ¡Me encanta! Este sí le va a quedar a ella. Es newborn. ¡Ay sí! ¡Ay no! Nunca había visto una pijama tan adorable. Está preciosa. Oigan, vino FedEx. ¿Será que tiene un paquete para mí? Mmm. Vamos a ver. ¿Por qué? Estoy esperando dos paquetes. Esperemos que sí. Y este es random. Perdón. No, oigan. El paquetes no era para mí. Era para la vecina. Pero bueno. Vean qué chulada. Ay mis dedos todos feos. Pero vean qué hermoso. Me encanta. Está tan adorable. Es que me quedo sin palabras al verla. Está tan bella. Pero bueno. ¿Verdad papito? Que está pesosa papito. Él quiere brincarse. Sí mi amor. Está hermoso. Bueno. Tenemos este otro body que está muy lindo. Es de 12 meses. Se ve bastante grande. Pero tal vez se podría trabajar. O con un pantaloncito. Escondemos lo grande. Y que quede como pequeño de arriba. Así me entienden. Siento que funcionaría. ¿Va tesoro? Que sí mi amor. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Y bueno. Este es para Briseida. Mi perrito está que se brinca aquí. Papito. Ok. Vamos a ver. Y este otro. Ay. Ay. Vean esta camisita. Está preciosa. Pero bueno. Esta creo que sí le va a quedar a Briseida. Me encanta. Vean. Qué vibra tan veraniega se le ve a esto. ¿Verdad papito? Que sí. ¿Qué más? Tenemos esta otra camisita que. A ver. De 12 a 18 meses. Pero esta se ve pequeña. Se ve pequeña. Y tampoco es tira cantidad. Así que esta sí. Probablemente sí le queda a Briseida. Vean. See you. See you. Qué bonito. Bueno. Tenemos esta otra pijama. Que está súper suave. Qué rico. Y es newborn. Así que probablemente sí le quede a la bebé aquí ya. No. ¿Qué estás haciendo? Y vean. Tiene estos. No sé qué es. Pero me encanta ahí. Vean nada más. Qué bonito. Está re suave esta pijama. O sea. Ahorita para limpiarlo. Está más que perfecta. Y les vuelvo a decir. Que abotonar. No es lo mío. Vamos a ver. Qué más hay aquí. Que todavía nos queda bastante. A ver esto. Ay. Vean esto. Estaba muy lindo. Pero vean. Qué grande. No. Ay. Quiero llorar. No. Esto está gigantesco. No. Uy. A ver esto. Oigan. Esperen. Yo como que vi eso. ¿Sí se acuerdan? Ah. Sí, 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 sí. Traía el calzoncito. Y. Traía el. Esperen. Esperen. Lo voy a buscar. Aquí está. Lo encontré. No. Ay. No. No, 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 no. Uy. Ya quiero que sea verano. Para ponerle esto a Briseida. Y llevarlo a la piscina. A la playa. A donde sea. Pero con esto. No importa donde sea. Pero algo como tipo playa. O algo donde haya donde bañarse. Pero yo. Quiero ponérselo ya. Uy. Y con los lentecitos que tengo ahí. Aparte le van porque son rojos. Y esto tiene rojo. Me encanta. Amo. Esto es algo que amo. Uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un pantaloncito. Uy. Qué cosita tan linda. Yo no sé si esto es de hombre. O es de mujer. Pero. Esto a Nova le queda muy bien. ¿Por qué no? Está ya 12 meses. Hasta 18 meses. Esto a Nova le va a quedar perfecto. Así que esto se lo voy a dar a Nova. Yo no sé si es de mujer o hombre. Probablemente sea de mujer. Pero no importa. Se lo voy a dar a Nova. A ver. ¿Qué es esto? Uy. Uy. Otro. Y más. Probablemente le queda a Briseida. Y esto está muy hermoso. Porque sus manguitas todas así. Todas frescas. Me encanta. Uy. ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? Uy. No. Esperen. ¿Qué es esto? Uy. ¿Qué es esto? Uy. No. Qué cosita tan preciosa. Uy. Mire. ¿Será que le queda a ella? No. No le queda. No le queda. Vean. No le queda. Vean. Sería como tipo ahí si le queda. Pero no es. Así que. Para Briseida. O para las otras bebés. Pero esto está precioso. La tela. Yo no sé si esto es navideño. O es. Yo no sé. Pero esto tiene como algo vibra navideña. Uy. No. Se supone la cantidad de ropa que tiene Briseida ahorita que probarse que se va a aburrir. A ver. A ver este otro. Que esto se ve precioso. Ay. Qué lindo. Oigan. Esto no es un traje ¿verdad? Porque. No. No creo. Esperen. Déjenme ver. No creo. La verdad no sé. Aunque no creo. Déjenme ver. No porque. Ah. No. No. No es. Porque el pantaloncito está ya 0. 3 a 6. Y el otro es. 12 meses. Así que no. A ver esta. Esta sí tiene vibra navideña. Esta ya. No tiene la talla. 12 libras dice. Pero. Este creo que sí le puede quedar a Briseida. Está muy bonito. Tiene una vibra navideña. Probablemente se lo ponga ahorita para navidad. Vean por sus cosmoñitos. Muy bonito. Me encanta. Uy. A ver. Este falda. Falda. Ah. No. 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 Es falda. Es chor. Uuuu. Yo chores no tengo casi para mis bebés. Así que siento que va a estar bueno esto. Ya me duele la nuca. De estar acá sentada. Así que este es para Briseida. Uuuu. Este me gusta. Es Newberg. Este no tengo. A ver. Como tengo como. La verdad. Tengo como dos de estos en total. Así que esto me cae como al niño al dedo. Me encanta. Este se lo voy a dar a Abdel. O será que para niños. Déjenme ver. No. Siento que no. Para Abdel. Así que este se lo voy a dar a Abdel. ¿Qué es esto? Uuuu. Uuuu. Un body. Este sí le queda quisha. Es color vino creo yo. Es newborn. Y tiene unas florecitas ahí. Así que vamos a medirle este. Tadán. Veanla. Ahí. Le queda muy bonito. Este color siento que le va súper bien. Yo no tengo casi ropa de ese color. Y otra vez a botonernos lo mío. Pero le queda muy bonito. Y me gusta que este tiene como tipo guantecitos así. Vean. Muy cool. Bueno. Vamos a ver qué más hay por acá. Adorable little one. Vean. Qué lindo. Otro de estos. Esto. Como dije. Casi no tengo. Así que esto me va muy bien. Este se lo voy a dar a Abdel también. Siento que como para ella. No lo sé. Se lo voy a medir. A ver cómo le queda. Pero siento que es como más para varón. Esa es mi opinión. ¿Ok? Así que vamos a medírselo. Ay. ¿Zapatitos? No. Zapatitos. Bromea. Yo no tengo zapatitos. Solo tengo dos pares que me regalaron. Me lo regaló una. En Guatemala me lo regaló una chica. Ay. Qué lindos. No. Vean. Esto le queda muy bonito. ¿Verdad Tyler? Tyler. Papi. ¿Verdad que le queda lindo? Vean. Qué bonita se ve. Uy. Pero. No sé. No sé si es como que le vaya. Pero siento que es más como para varón. No sé. Obviamente. No se ve que es como para varón. Pero siento yo. Que le quedaría mejor a Abdel. A ella le queda hermoso. Uy. Miren. Es que. Uy. ¿Saben qué me acuerdo? Cuando se lo vi a uno de mis youtubers favoritas de Reborn. En la que me inspiró a hacer mi canal. Me acuerdo de eso. Se lo vi en un video que era uno de mis favoritos. Literal. Pero bueno. Vamos a ver qué más hay por acá. Tenemos. Uy. Otra camisita. Esto está muy bien. Porque yo casi no tengo camisitas. Uy. Esperen. Esperen. La eché de vuelta. O son dos. Son dos. Dos. Oh. Wow. Esto está súper cool. Es la misma talla. No. Este es de. Mmm. Creo que tendremos dos veces gemelas. Hasta me voy a inventar un video con esto. Está súper cool. Oh. Me encanta. Ay Dios mío. Cuando tienen la tela como tipo así. Yo solo de estos como tela así. Tengo como tres bodys. Y es lo más lindo. En mi opinión. A mí me fascina. Así que. Voy a medirle. Porque ese sí le queda a ella. Vean. 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 Por Dios. A ver. ¿Y este qué es? Este. Ah. Este es un body simple. Es de 12 meses. Este. Probablemente le quede a Briseida. Probablemente. Vamos a ver con qué le podríamos poner. Este. Como con tipo con un jumper por ahí. Sería cool. A ver. A ver. Este. A ver. Uy. Miren. Qué bonito. Es de. ¿Cómo se llama esto? Peaches. No sé cómo se dice peaches en inglés. En español. Perdón. Ah. Pero. Ah. Se me fue. Se me fue. Un durazno. Un durazno creo. Está muy bonito. Vamos a medirle este. ¿Están listos? Vean. 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 Qué bonito. Ese color le queda precioso. Y disculpen si se está poniendo más oscuro, chicos. Lo que pasa es que ya son como las 4. Y aquí como las 4 y media entra la noche. Así que disculpen, pero me encanta. Me encanta. Me encanta. Cosito. Ya casi terminamos. Vamos a ver qué más hay acá. Uy. Tenemos este suetercito. Que este sí le va a quedar a Briseida desde 6 meses. Perfecto para el invierno ahorita. Uy. Para la nieve. Bueno. Vamos a. Uy. A ver esto. Uy. Otro de estos. A mí me encantan estos. Y acá está. Acá está. Vean. Vean. Qué bonito. Uy. Precioso. A ver. ¿Qué es? Uy. Esto sí está grande. No. Uy. Miren qué linda. Esto está gigante. Esto sí no le queda a Briseida. Uy. Qué triste. Así que esto lo vamos a tener que aguardar también. A ver. Uy. Este sí. Este sí. Este sí. Miren. Uy. Qué cosita. Qué cosita tan chiquita. Esto es re chiquitico. Creo que es lo más chiquito que he visto hasta ahora. Si no estoy mal. Está precioso. Este lo veo unisex. No sé si dárselo a ellas. O a Abdel. Porque ellas tienen más ropa. Así que probablemente para Abdel sería una buena opción. Así que creo que se lo voy a dejar a Abdel. Ya que ellas tienen muchísima ropa. Aunque tengo unas diademas bien bonitas para estas. No. No. Creo que no. Mejor se lo dé a ellas. Sí. Sí. Oigan. Yo creo que sí se lo voy a dejar a ellas. Miren. No sé si eso va con la diadema. Pero se la puse para que vean. Me encanta. Creo que sí se lo voy a dejar a las niñas. Ay. Es que es imposible. No. No. A ver. Uy. Otra pijamita. A ver. A ver. A ver. 0 a 3 meses. Sí le queda a ellas. Así que. Se la vamos a medir. Es súper bonita. Rosetta. Me da una vibra como. Como de. O los 80, 90 por ahí. No sé por qué. Ahí está. Le queda muy bonito. O sea. Todo lo que le he probado le ha quedado muy lindo. Pero es que es que ella es hermosa también. Miren. Qué bonito. Se ve bien como. Como abrigada. No sé por qué. Me encanta. A ver. Qué más tenemos. Ah. Por aquí. Tenemos otro body de estos. De estos. He visto como tres. Y de estos. Todo le quedan como a Briseida. A ella no. Así que. Sí. Este color está muy bonito. Me gusta. Así que. Este lo vamos a hacer por un lado. Para medírselo a Briseida. Y. Uy. Me encanta esto. Miren. Es como un chalequito. Me encanta. Tiene unos botoncitos como brillositos. Brillositos. Algo así. Algo así. Entiéndanme. Uy. Miren. Me encanta. Se le queda Briseida. Definitivamente. Ok. Ya solo nos quedan unas cuantas prendas. Vean. A ver esto. Uy. Espérense. Espérense. No. Miren. Este es el traje. No. Wow. No sabía. Wow. Me encanta. Esto va a ser hermoso como esto. Vean. Este otro pantaloncito. Me encantan los pantaloncitos. Este se le queda a Briseida. Tiene de iranosaurios. Miren. Qué cosa tan hermosa. Los pantaloncitos me encantan. Siento que cuando compro ropa nunca compro como con pantaloncitos o algo así. Así que me cae súper bien. Uh. A ver esta. Uy. Esta tiene una cosa súper suave. La tele es bien suave. Bien calientita. Esta es grande. Como pueden ver. Esta le queda como a Briseida. Más. Uh. Uh. A ver. Hello. I'm new here. Qué bonita. Me gusta esta como para una bebé nueva. Porque dice. Hola. Soy nuevo aquí. Oh. Me encanta. Es de 12 meses. Probablemente le queda a Briseida. Porque no se ve tan grande. Me encanta. A ver. A ver. Esta otra pijama. ¿Cierto? Uy. Me encanta. Que tiene unos botones grandes. Eso se ve muy bonito. 0 a 3 meses. A ver. Se lo voy a medir a ella. Solo voy a terminar de enseñarles esta ropita. Ya que solo falta dos piezas. Por fin. Vean. Dinosaur. Dice. Eh. Está muy linda. Ay. Uy. El chorcito. Vean ese chorcito. Todo bonito. Ay. Qué belleza. Ay. Bueno. Vamos a medirle esto a la bebé. Y ya terminamos. Después de como. Tres horas. ¡Tarán! Le queda preciosa. Me encanta. Oigan. Vean. Tienen unos tomatitos. Me fascina. Es que. A mí me encanta. Desde pequeña. Me encantaba ver las bebés con pijama. Se ven tan hermosas. Se vean así. Bueno chicos. Me tuve que pasar por la cama. Porque. Me estaba abriendo mucho la espalda. De estar sentada allá. Pero bueno. Les quiero mostrar. Que. Este le quedó súper bien. Me gusta este vestidito. Como para. Eh. El día de. Que es. Del conejito. Cuál es. Easter. Me encanta. Y si se ve un poquito oscuro. Ya está de noche. Como dije. Oscurece rapidísimo. Así que. Sí. Pero bueno. Me encanta. Cómo le queda. Se ve como. Muy adorable. Se ve súper. Eh. Femenina. O algo así. Vamos con otro. Y aquí está. Eh. El otro vestidito. Me encanta. Como le queda. Le queda un poquitico flojo. Como pueden ver. Poquito. Pero. Con un. Con un hule. Se lo amarro. Y ya quedó. Y le queda precioso. Miren nomás. Verá. Es que todo esto me da una vibra. Como de Easter. Literal. Me encanta. Vean este. Miren nomás. Ay por Dios. Me encanta. Esto se ve de maravilla. Oigan. Y sí chicos. Tienen los pies azulitos. Se me manchó. Seguramente por algún. Pantaloncito. Unas calcitas que le puse. Pero. No pasa nada. Nadie envió eso. Vean esto. Vean esto. A esto le doy un 10 de 10. Me encanta. Wow. Nena te ves preciosa. Este le quedó perfecto a la talla. Eh. Yo siento que el otro también. Porque creo que eso no era la misma talla. Pero. Siento que el otro le jalé como más para atrás. Entonces. Por eso se le quedaba un poquito flojo. Pero. Les quedaba perfecto a la talla. Ok. Quiero que vean esto. No le quedó el gorrito. Según yo. Le iba a quedar hasta flojo. Pero. No le quedó. Creo que sí le va a quedar. A alguna de mis otras Reborns. Pero. Después. Esto sí le quedó perfecto. El calcita no se lo puse. Me dio pereza. Pero. Vean. El calcita sí le quedaba perfecto. Solo el gorrito no. Porque es que ella. Tiene una cabeza bastante grande. Es bastante grande. Sí. Observen. Tómense un momentico. Para observar esto. Me encanta. Me encanta. Como le queda. Y le vi. A ella le vi una foto. Que tenía como. Con el bebé Joseph. El Kid Joseph. En este outfit. Y le quedaba precioso. Y a Briseida le está quedando. Igual de hermoso. Me encanta. Me encanta. Bueno. Y bueno. Acá está la bebé. Vean. Como le queda. Este boye bonito. Le quedó perfecto a la talla. Quedó súper. A mí me encanta. Véanlo ahí. Vean por acá. Acá está la bebé. Oigan. Yo pensé que no le iba a quedar. Este calzoncito. Y le quedó re bien. Briseida. Y la camisita también. Hasta ahora. Todo le está quedando súper bien. Perfecto. Y vean. Cuánta ropa falta. Que probar. Alguna. Sí está gigantesca. Por ejemplo. Este vestido. Y no le queda. Entonces. Esto sí no se lo voy a probar. Porque. Yo sé que no le va a quedar. Vean. Es el más grande que ella. Así que. Definitivamente no. Estoy literalmente en shock. Como todo lo que dije. Que no le iba a quedar. Le está quedando. Vean. Este. Dije yo que no le iba a quedar. Que aparte. Que estiraba mucho. Lo miraba algo grande. Y le. Uy perdón. Y le quedó. A la perfección. Me encanta. Estos vestiditos. Así. Yo como que no compro mucho vestidito. Así que. Me viene súper bien. Muy bien. Veanla. Por aquí. No tengo como pantalón. Le hay que ponerle. Porque no tengo ninguno a la mano ahorita. Solo estoy viendo lo que ella me mandó. Y bueno. Vean. Esta le quedó súper bien también. Le queda muy bonita. Bonita. Y acá tenemos. La bebé. Si le quedó como. Ay. Señor bendito. Es que no le bajé aquí. Entonces no. Le quedó bien. Le quedó bien. Le quedó bien. Perdón. Es que. Me altera a veces. Pero bueno. Vean. Qué bonita se ve. Y este es el otro body. Y este sí le quedó. Pues. Más o menos. Porque. Está un poco. Grande. Vean. Y de acá también. Sí pueden ver. Pero. Después. Se le ve bien. Flojo. Pero bien. Y. Vamos a ver el siguiente. Vean esto. Yo no sé si este es el outfit. Pero. Creo que sí. Porque va súper bien. Le queda muy bien. El shortcito le quedó perfecto. A la talla. Literal. Y la camisa. Un poquito más grande. Pero. Está súper. Bien. O sea. Nada loco. Nada como que fuera de lugar. Dijo. Vamos. Vean. Esto. Le queda precioso. Y los zapatitos le quedaron. Perfectos. Me encanta. Los zapatitos están. A la talla. Literal. Veanla. Está muy lindo. Bueno. Y aquí está. La otra camisa. Esta. Le queda. Floja. Sí. Pero como siempre he dicho. Bueno. En este video. He dicho mucho. Que se la puede ahorrar. Con un hilito acá. Para ponérsela. Y ya. O si no. Pues. La dejo para. Un bebé grande. Que compre. Algún día. Sí. Muy bien. Y aquí está. Esta. Chulada. Miren. Este sí. Me encanta. Cómo le queda. Y es que. Pues. El cisne. Miren. Tan bonito. Vean. Este. Definitivamente. Le queda. Precioso. Súper veraniego. Este sí le quedó. Como. La talla. De aquí. Cada vez que compro cosas así. Le queda. Como flojito. Así que. Eso ya. Yo sé. Que así es. Y. Súper bien. Vean. Este le quedó. Perfecto. Este sí le quedó. Como a la talla. Siento yo. Se lo voy a medir con estos pantaloncitos. Este. Este otro. Y este short. A ver si le queda. Siento que sí le va a quedar. Porque le quedó el calzón. Que dije que no le iba a quedar. Pero le quedó. Así que se lo vamos a medir. Y aquí está. Le quedó. Pensé que no le iba a quedar. Pero le quedó. Le quedó súper bien el traje. Este traje. O sea. El traje que le armé ahorita. Me da como una vibra. Como para estar en la casa. Un día chilling. Y eso. Me encanta. Ahora voy a medir este. Perfecto. Este pantaloncito. Le quedó también. Perfecto a la talla. Vean. Amo. Y. Este otro. Le quedó también. Perfecto a la talla. Este también. Les va a quedar. A las demás bebés. Yo estoy segura. Y. Muy bien. Ahorita me doy cuenta. Que esto es un traje. Y yo no me había dado cuenta. Pero. Miren. Ay. Me encanta. No me había dado cuenta. Literal. Y ahorita que me doy cuenta. Lo adoro. Sí creo que sí es de este. Porque está el otro. Pero no. Es de este. Porque se tiene rosados. Me encanta. Este. Está. Más o menos. No me gusta. Esto. Que vean como le quedan los tirantes. O sea. Le queda súper flojo de ahí. Después del resto. Está súper bien. Pero. Esto lo hace ver. Muy feo. Así que. Qué triste. Ok. Este outfit. Que acabo de armar aquí. Me encantó. Le puse este. Body. Que no tiene mangas. Con este chalequito. Que está precioso. Y todo le quedó súper bien. Me encanta como se ve. Vean. Esta otra camisita. Le quedó perfecta. Me encanta el color. Se ve muy bonita. De mi opinión. Y me encanta. Miren. Súper linda. Wow. Este me gusta como le queda. Me le queda un poquitico flojo. O sea. Grande. No flojo. No que grande. Pero no importa. Uy. Ya te vas para atrás. Siento que. Se trabaja. Y lo trabajé un poquito ahí. Me encanta como le queda. Este. Es como. Primavera. Me da una vibra. Algo así. Me gusta. Se ve como bien acobijada. Me encanta. No. Es que. Este. Creo que es uno de mis favoritos. Como le queda. Se ve tan adorable. Me encanta. Me encanta como le queda. No sé ustedes. Si los comentarios están activados. Coméntenme. Qué opinan. A mí me encanta como le queda. Siento que se ve súper adorable. Y le quedó perfecto a la talla. Esta camisa está bonita. Pero siento que. No le va bien a ella. Se ve como jalada de la cara. La verdad. No sé. No sé por qué. Pero la camisa sí está bonita. Pero se ve como jalada. No me convence. Muy bien. Este me encantó. Y sí me dio por esa. Abotonar de aquí. Pero me fascina. Me fascinó este. Me da una vibra navideña. Y le quedó perfecto a ella. Así que. Yay. Vean. Este otro le quedó hermoso. Me encanta como le quedó a este. Me fascina. Literal. Este otro es igual al anteriormente que les mostré. Sí. Si lo dije bien. Creo que sí. Pero bueno. Este está muy bonito también. Obviamente es igual que el otro. No más que en diferente color. Es que a ella todo le queda bien. Igual que la otra. No lo pueden negar. Y este. Perdón. Es el chalequito. Este o suéter. Abrigo. No sé. Cómo llamarle a esto. Creo que suéter y abrigo es lo mismo. Ups. Pero bueno. Se ve así. Y también le queda muy bien. Perfecto. Ahorita para el frío. Ok. Esto sí salió como algo grandecita. O algo así. Así que no. Pero bueno chicos. Ya hemos terminado este video. No sé si ya se me hizo demasiado largo. Pero es que vean toda esta ropa que les medí a las bebés. Era demasiado. Y bueno. Espero les haya gustado. No suben a darle like. Suscribirse a mi canal. Seguirme en mis redes sociales. Como son TikTok, Instagram. Y nos vemos a la próxima. Adiós.